Las tierras de Sinaloa conocidas por su belleza natural y su vibrante cultura se han visto sumergidas en una sombra oscura y peligrosa. En un rincón donde el sol brilla intensamente, la guerra subterránea entre cárteles ha crecido a tal punto que la misma población se encuentra atrapada en un torbellino de violencia y desconfianza. Los rumores, como un fuego voraz, se esparcen por las calles de Culiacán llenando el aire con acusaciones incendiarias. Militares coludidos con el cártel de los Guzmán protegiendo a una de las familias más temidas y poderosas de México. En este escenario de tensión creciente, la línea entre el deber y la complicidad se desdibuja y los habitantes se enfrentan a la dura realidad de que sus propios defensores podrían estar en secreto alimentando al monstruo que devora su paz. La desconfianza se enraiza profundamente en la psique de los sinaloenses, quienes observan con recelo a aquellos que bajo el manto de la autoridad supuestamente deberían ser sus protectores. En cada esquina se siente la tensión, en cada conversación susurrada, la inquietud de saber quién es amigo y quién es enemigo. Las calles, antes llenas de vida, ahora son escenarios de miradas furtivas y pasos apresurados. Los padres temen por la seguridad de sus hijos, mientras que los jóvenes sienten la presión de elegir entre el camino de la obediencia o la atracción seductora del narcotráfico. La guerra que se libra en la penumbra no sólo afecta a los bandos armados, ha infiltrado cada hogar, cada familia, transformando la vida diaria en una danza con el peligro. Mientras tanto, el gobierno enfrenta el desafío monumental de limpiar su imagen y recuperar la confianza de una sociedad desgastada por años de confrontaciones. Las acusaciones sobre la colusión entre militares y narcos vuelven a levantar la sombra de la corrupción, un tema que ha plagado a las instituciones durante décadas. Los casos de violencia desmedida y el uso de la fuerza en nombre de la ley son sólo un eco de una realidad que no se puede ignorar. Los habitantes de Sinaloa, cada vez más escépticos, buscan respuestas mientras la presión sobre los militares y las autoridades estatales aumenta, desafiando la narrativa oficial que prometía restaurar la paz. El campo de batalla no sólo se encuentra en las calles, sino también en el corazón de una comunidad que lucha por recuperar su voz. Mientras las balas caen y los sicarios continúan su reinado de terror, un clamor de justicia resuena entre las paredes de Culiacán. Los ciudadanos, cansados de ser meras piezas en este juego de poder, comienzan a alzar la voz, buscando un cambio que les devuelva la esperanza. Pero, ¿quién realmente está al mando de esta batalla de titanes? ¿Las fuerzas de seguridad que deben protegerlos o los poderosos cárteles que amenazan con arrastrarlos de vuelta a la oscuridad? En este convulso paisaje de lealtades divididas y alianzas peligrosas, la plaza se calienta. La lucha por el control no sólo es una cuestión de territorio, sino una contienda por el alma de Sinaloa. Los ecos de las acusaciones resuenan y la atmósfera se torna eléctrica, prometiendo que el desenlace de esta historia está aún por escribirse. La pregunta persiste en el aire. ¿Serán los ciudadanos los que recuperen su voz o serán aplastados por las fuerzas que juegan en las sombras? La trama se entrelaza en un ciclo de violencia y traición, dejando a todos preguntándose cuán lejos puede llegar esta vorágine antes de que se derrame la última gota de sangre. La calma, que alguna vez caracterizó a Sinaloa, se ha convertido en una ilusión, un espejismo que se disipa ante el embate de la violencia que ha marcado a esta tierra. En las calles de Culiacán, una sensación de incertidumbre se cierne sobre los ciudadanos. Los rumores sobre la protección que reciben los Guzmán por parte de elementos militares se propagan como un reguero de pólvora, alimentando la desconfianza en una comunidad que ya ha soportado demasiado. Esta situación ha hecho que la lucha por el control de las plazas cada vez más intensa se torne no sólo en un conflicto entre cárteles, sino también en una batalla por el corazón y la mente de la población. Los cárteles como sombras al acecho operan en el trasfondo de un entramado y ha conseguido infiltrarse en las estructuras gubernamentales. Culiacán, la capital del estado, es el epicentro donde se cruzan las ambiciones del cártel de Sinaloa, liderado por los Guzmán y la influencia de otras organizaciones que buscan debilitar su dominio. En este contexto, las acusaciones de complicidad de los militares han generado un ambiente de desesperación y desconfianza. Las calles se llenan de ecos, de confrontaciones, con grupos armados que recorren sus territorios mostrando una audaz impuridad. La estrategia de los cárteles se basa en el terror, pero también en la manipulación. Utilizan su poder para coaccionar a la población manteniendo el control sobre la narrativa local y convirtiendo a los ciudadanos en testigos silenciosos de una guerra que no parece tener fin. Las armas que se mueven en esta guerra son tan diversas como mortales, desde rifles de asalto AK-47 conocidos por su fiabilidad y potencia, hasta fusiles Barret .50, capaces de atravesar vehículos blindados. Estas herramientas de destrucción se complementan con pistolas de alto calibre, granadas de mano y explosivos improvisados, elementos que convierten cada enfrentamiento en un caos letal. Los cárteles también emplean tecnología avanzada, utilizando drones para la vigilancia y la entrega de mensajes, lo que les otorga una ventaja en el campo de batalla. La visibilidad del enemigo se reduce a un juego de sombras en el que cada bando intenta superar al otro a través de la inteligencia y la estrategia. En respuesta a esta creciente amenaza, la inteligencia mexicana ha tenido que implementar un enfoque multifacético. En primer lugar, se han redoblado los esfuerzos para infiltrar las organizaciones criminales. Los agentes encubiertos se convierten en piezas clave en este rompecabezas, arriesgando sus vidas para obtener información crucial sobre los movimientos y operaciones de los Guzmán. Los informantes, que operan desde dentro de la estructura del cártel, juegan un papel fundamental al proporcionar detalles sobre las rutas de tráfico, los métodos de operación y los líderes que mueven los hilos desde las sombras. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos. La desconfianza es un tema recurrente en el mundo del narcotráfico y los cárteles están cada vez más alerta a cualquier infiltración. Paralelamente, se han intensificado las operaciones de inteligencia técnica. Las autoridades han comenzado a utilizar sistemas de vigilancia avanzada, incluyendo cámaras de reconocimiento facial y tecnologías de interceptación de comunicaciones. Drones equipados con cámaras de alta definición sobrevuelan áreas estratégicas, mientras que satélites ofrecen una perspectiva global de los movimientos sospechosos. Esta tecnología se ha vuelto indispensable para tratar de anticipar los movimientos de los cárteles, aunque el desafío radica en la rapidez con la que estos se adaptan y responden a las amenazas. La presión sobre los militares que supuestamente deberían ser los garantes de la seguridad también ha aumentado. Los ciudadanos exigen transparencia y la desconfianza. En las Fuerzas Armadas crece día a día. La percepción de que algunos militares están al servicio de los Guzmán alimenta la narrativa de que la lucha contra el narcotráfico está perdida, dejando a la población atrapada entre el miedo y la impotencia. Las marchas y manifestaciones han comenzado a florecer en un intento por recuperar la voz de los sinaloenses, quienes sienten que su bienestar ha sido puesto en juego en un conflicto que trasciende sus vidas cotidianas. Mientras tanto, los Guzmán, conscientes de la presión que enfrentan, han intensificado sus tácticas. Se rumorea que están reclutando jóvenes de las comunidades cercanas, ofreciendo una combinación de dinero fácil y la ilusión de poder. Esta estrategia es un intento de mantener la fuerza en sus filas y asegurar que el control sobre el territorio se mantenga, a pesar de las adversidades. La posibilidad de unirse al cártel es una perspectiva tentadora para aquellos que buscan escapar de la pobreza y la falta de oportunidades. La situación se complica aún más por la fragmentación del poder en el mundo del narcotráfico. Con la presión sobre el cártel de Sinaloa, otras organizaciones criminales han comenzado a aprovechar la oportunidad para debilitar la hegemonía de los Guzmán. En el horizonte surgen facciones rivales que buscan hacerse con el control de las rutas de tráfico y los territorios en disputa, creando un panorama aún más caótico. Esta lucha interna no solo intensifica la violencia, sino que también complica los esfuerzos del gobierno para desmantelar estas redes criminales. Culiacán se ha convertido en un campo de batalla donde el destino de una comunidad se juega entre las balas y los intereses de poder. La vida diaria está marcada por el miedo, pero también por un deseo de resistencia. En este caos, la lucha por la justicia y la verdad se convierte en una prioridad para muchos. A medida que la inteligencia mexicana continúa adaptándose a un conflicto en constante evolución, el futuro de Sinaloa se encuentra en un delicado equilibrio. La pregunta persiste en el aire. ¿Logrará la sociedad recobrar su voz y restablecer la paz en un entorno donde el poder parece estar en manos de quienes buscan la anarquía? La respuesta aún está por descubrirse en un paisaje marcado por la incertidumbre y la resistencia. Las calles de Culiacán, donde la vida cotidiana solía fluir con una calma engañosa, se han transformado en un escenario de constantes enfrentamientos. La gente se ha acostumbrado a vivir en un estado de alerta perpetua. Sus rostros reflejan la tensión que se siente en el aire. En cada esquina, las miradas se entrelazan buscando en los ojos del prójimo una señal de tranquilidad o un indicio de peligro. Los rumores que circulan de boca en boca alimentan la paranoia. Cada paso puede ser el último en un lugar donde el respeto y el miedo coexisten en un frágil equilibrio. Mientras tanto, los Guzmán, quienes han logrado mantener su dominio en la región, no se muestran ajenos a las tensiones crecientes. Con el surgimiento de nuevos actores en la escena criminal, han intensificado sus esfuerzos por consolidar su poder. Los movimientos estratégicos de sus grupos de sicarios son meticulosamente planeados, utilizando las lecciones aprendidas de enfrentamientos anteriores. En un juego de ajedrez mortal, cada pieza cuenta y la pérdida de un territorio o un aliado podría tener consecuencias devastadoras. Esta constante búsqueda de control lleva a los Guzmán a establecer alianzas temporales a menudo estables con otros grupos criminales en un intento de crear un frente unido contra las fuerzas de seguridad y las facciones rivales. La tecnología también se ha convertido en un elemento crucial en la guerra que se libra. Los cárteles han aprendido a emplear herramientas de comunicación sofisticadas para eludir la vigilancia de las autoridades. Aplicaciones encriptadas, mensajeros humanos y redes clandestinas les permiten intercambiar información sin dejar rastro, haciendo que la tarea de los servicios de inteligencia sea aún más compleja. La capacidad de los cárteles para adaptarse a las nuevas tecnologías ha hecho que las autoridades mexicanas se enfrenten a un adversario que no solo es violento, sino también ingenioso. A medida que las operaciones se intensifican, las autoridades han tenido que modificar su enfoque táctico. Los operativos en campo se han vuelto más agresivos y asertivos, buscando desmantelar las redes de apoyo que permiten la existencia del cártel. Pero esto no está exento de riesgos. Cada intervención es un acto de equilibrio entre el éxito y el desastre. En el calor de un enfrentamiento, los elementos de las fuerzas especiales deben actuar con precisión milimétrica, evitando caer en emboscadas que podrían costar vidas. Los comandos de élite, armados con rifles de francotirador Barret .50 y fusiles de asalto G36, son enviados a operar en las zonas más calientes, donde cada decisión debe ser crítica. La situación también ha llevado a las autoridades a buscar el apoyo de la comunidad. La colaboración con los ciudadanos se ha vuelto fundamental, pues son ellos quienes poseen información valiosa sobre el movimiento de los cárteles. Sin embargo, este acercamiento es complicado. La intimidación que ejercen los grupos criminales ha sembrado el miedo entre la población que duda en ofrecer su apoyo por temor a represalias. Las patrullas comunitarias y las redes de apoyo se convierten en una esperanza, pero también en un riesgo. Aquellos que deciden alzar la voz podrían enfrentarse a la ira del cártel. Por otro lado, el conflicto ha comenzado a tener repercusiones más amplias. La violencia en Sinaloa ha captado la atención internacional, atrayendo la mirada de gobiernos extranjeros y agencias de seguridad que ven en esta situación un problema que podría afectar la estabilidad de la región. Con la presión internacional aumentando, el gobierno mexicano se ha visto obligado a actuar con más determinación. Las negociaciones con otros cárteles, aunque inestables, se han intensificado buscando desmantelar alianzas que fortalezcan a los Guzmán. Este juego de poder, que a menudo transcurre en las sombras, se convierte en un reflejo del caos que ha llegado a caracterizar a la región. Sin embargo, en medio de esta vorágine hay un rayo de esperanza. Grupos de activistas y organizaciones no gubernamentales han comenzado a surgir en Sinaloa, abogando por los derechos de los ciudadanos y buscando ofrecer alternativas a los jóvenes que caen en las ganas del narcotráfico. Con programas de educación y oportunidades de empleo, estas iniciativas buscan romper el ciclo de violencia y ofrecer un futuro distinto. Las historias de jóvenes que, gracias a estas organizaciones, logran escapar del destino marcado por el cártel, son un testimonio de que el cambio es posible, aunque el camino sea arduo. La batalla por Culiacán y por Sinaloa, en su conjunto, continúa. A medida que los cárteles buscan afianzar su dominio, las autoridades redoblan esfuerzos para recuperar el control. La lucha es compleja, marcada por alianzas inciertas y traiciones, donde cada bando busca anticiparse al otro. En este laberinto de violencia, el futuro de la región permanece en un delicado equilibrio. La lucha por la justicia, por la paz y por el derecho a vivir sin miedo, se alza como un grito que resuena en las entrañas de una sociedad que anhela recuperar su voz. La historia de Sinaloa está lejos de terminar. Más bien, se encuentra en una encrucijada, donde cada decisión tendrá consecuencias que definirán el rumbo de una comunidad que ha demostrado, a pesar de la adversidad, que la esperanza puede florecer incluso en el terreno más árido. A medida que la violencia persiste y los ecos de los enfrentamientos resuenan en el aire, la atmósfera de incertidumbre se siente aún más pesada en los barrios de Culiacán, donde antes reinaba el comercio y la calidez de la vida cotidiana. Ahora el silencio es solo interrumpido por el sonido distante de sirenas y disparos. Las escuelas han cerrado sus puertas y los mercados, una vez bulliciosos, se encuentran desiertos. La vida ha cambiado para muchos, que ahora se ven obligados a reconsiderar su día a día en un entorno marcado por el miedo y la desconfianza. Las estrategias de los Guzmán para mantener su control se han vuelto cada vez más sofisticadas. Se habla de unidades de élite dentro del cártel, conocidos como los escuadrones de la muerte, armados con rifles de asalto AK-47 y fusiles de francotirador Dragunov, entrenados no solo para la emboscada, sino también para el uso de tácticas de guerra psicológica. Su habilidad para moverse en grupos pequeños y mantener la comunicación a través de radios de corto alcance les otorga una ventaja en el terreno, donde el conocimiento del espacio es tan crucial como el poder de fuego. La respuesta de las fuerzas de seguridad, en especial de las unidades de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha adaptado a esta nueva realidad. Se han llevado a cabo operativos encubiertos en zonas estratégicas de la sierra sinaloense, donde se cree que los líderes del cártel se esconden. Las acciones de las fuerzas especiales han comenzado a incluir el uso de vehículos blindados MRAP, capaces de resistir explosivos improvisados y drones de vigilancia que patrullan los cielos, proporcionando inteligencia en tiempo real sobre los movimientos del enemigo. El enfrentamiento entre los Guzmán y las fuerzas de seguridad se ha transformado en un juego de estrategia, donde cada bando trata de anticipar las jugadas del otro. Las fuerzas del orden han intensificado sus esfuerzos por infiltrarse en las redes del cártel. La utilización de agentes encubiertos y la implementación de tecnología de reconocimiento facial se han convertido en herramientas esenciales en esta guerra silenciosa. Las autoridades buscan descifrar los patrones de movimiento de los narcotraficantes, identificando a sus líderes y siguiendo el rastro de los recursos que alimentan su operación. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y las estrategias bien definidas, la guerra continúa siendo una lucha en condiciones desiguales. Los Guzmán han demostrado una capacidad impresionante para adaptarse a la presión. Se han establecido rutas de escape en zonas rurales, aprovechando el terreno montañoso para evitar ser capturados y su red de informantes dentro de la comunidad les permite estar un paso adelante de cualquier movimiento de las autoridades. Cada vez que se realiza un operativo, los rumores vuelan rápidamente y los criminales logran reagruparse antes de que las fuerzas de seguridad puedan establecer el control. En este entorno volátil, el costo humano es alto. Los civiles atrapados entre los cárteles y las fuerzas de seguridad enfrentan una vida de incertidumbre. Aquellos que han decidido alzar la voz en contra del narcotráfico se arriesgan a sufrir represalias severas. Sin embargo, el deseo de libertad y seguridad persiste entre muchos en Culiacán. A pesar de la opresión y la violencia, hay una lucha interna por recuperar la normalidad y la paz de sus comunidades. Los movimientos de resistencia comienzan a surgir desde dentro. Organizaciones comunitarias se están formando, uniendo a ciudadanos que buscan recuperar su voz y luchar contra el control del narcotráfico. A través de talleres, foros y espacios seguros, estas comunidades están empoderando a sus miembros, creando un frente de resistencia pacífica que busca erradicar la influencia del cártel. Esta lucha, aunque aún pequeña y frágil, comienza a resonar demostrando que no todo está perdido. Mientras tanto, la presión internacional sobre el gobierno mexicano aumenta. Los medios de comunicación han comenzado a difundir la magnitud del conflicto, mostrando no solo el caos de la violencia, sino también la resiliencia de aquellos que se niegan a ser silenciados. Las organizaciones no gubernamentales han lanzado campañas de sensibilización y recolección de fondos para apoyar a las víctimas del narcotráfico, proporcionando atención médica y educación a los niños que han sido afectados por este ciclo de violencia. La batalla por el control de Sinaloa se intensifica cada día. A medida que los Guzmán y sus aliados se aferran a su poder, las fuerzas de seguridad continúan desarrollando nuevas estrategias para desmantelar sus operaciones. En este complejo escenario de lealtades cambiantes y alianzas inciertas, el futuro de Culiacán y su gente permanece en una cuerda floja. La esperanza y el miedo coexisten, pero la determinación de la comunidad por recuperar su voz y su vida cotidiana se eleva como un canto de resistencia. En el fondo se percibe que la lucha por la paz no solo es una cuestión de balas y enfrentamientos, sino de la voluntad inquebrantable de aquellos que sueñan con un mañana sin temor y con un camino hacia la recuperación y el renacer. A medida que la situación se complica, los ecos de la violencia no solo resuenan en las calles de Culiacán, sino que se extienden a las ciudades cercanas como Mazatlán y Los Mochis, donde los cárteles intentan establecer su influencia. Mazatlán, conocida por sus playas y su vibrante turismo, se convierte en un campo de batalla estratégico, un punto de entrada donde el narcotráfico puede extender sus tentáculos hacia el océano y las rutas de transporte marítimo. La posibilidad de que el cártel Guzmán establezca un corredor de distribución para sus productos ilícitos se vuelve cada vez más real. La llegada de grandes embarcaciones cargadas de droga desde otros países se vuelve más común y las autoridades, aunque en alerta, se ven desbordadas por la magnitud del desafío. En Los Mochis, un nudo de caminos y ferrocarriles se intensifican las tensiones. Aquí, las fuerzas de seguridad han establecido retenes en los accesos principales, mientras que los narcos al mismo tiempo se valen de sus informantes para evadir controles y asegurar la fluidez de sus operaciones. Los enfrentamientos armados han llegado a ser casi rutinarios, dejando huellas imborrables en la población local, que ve cómo sus vidas son arrastradas al abismo de la violencia. Las noches son interrumpidas por el rugido de motores de camionetas modificadas, acompañadas del eco de disparos que resuenan en la oscuridad, convirtiendo la tranquilidad en un recuerdo lejano. Las armas que portan los criminales han evolucionado y sus arsenales son verdaderas exhibiciones de poder. Los AK-47 y los AR-15 se han vuelto comunes, pero ahora también se ven fusiles de precisión y granadas de mano que pueden desatar el caos en cualquier lugar. El uso de drones por parte de los narcotraficantes para monitorear movimientos de las autoridades y coordinar ataques desde el aire ha añadido una nueva dimensión al conflicto. Las fuerzas de seguridad por su parte no se quedan atrás. Han comenzado a utilizar tecnologías de guerra modernas, desde sistemas de inteligencia artificial para el análisis de datos hasta vehículos tácticos equipados con armamento de última generación. Frente a esta realidad, la inteligencia mexicana se ha visto obligada a reinventar su enfoque. Los grupos de inteligencia están trabajando en red, compartiendo información en tiempo real y han implementado un sistema de alertas que permite una respuesta más rápida ante cualquier amenaza inminente. La cooperación con agencias internacionales se ha vuelto esencial, intercambiando datos y estrategias que podrían ayudar a desmantelar las redes de suministro del cártel. En este panorama, el uso de infiltrados se ha incrementado y los agentes encubiertos han ganado una importancia crucial para obtener información desde el interior del cártel. Las operaciones han llegado a ser más específicas, con el uso de equipos especializados que permiten realizar intervenciones quirúrgicas en los puntos de mayor actividad criminal. La detención de figuras clave del cártel no solo desestabiliza sus operaciones, sino que también envía un mensaje contundente. Sin embargo, cada golpe que asestan, las fuerzas de seguridad parece ser contrarrestado por una reacción rápida de los cárteles, quienes no tardan en reorganizarse y adaptar sus estrategias. La guerra se ha convertido en un juego de ajedrez donde cada movimiento se analiza cuidadosamente. La precisión psicológica también juega un papel importante. A través de campañas de comunicación y redes sociales, las fuerzas de seguridad buscan crear un sentido de desconfianza hacia los cárteles, promoviendo la idea de que, al final, el poder del narcotráfico es efímero. Las autoridades están tratando de empoderar a la comunidad para que se conviertan en aliados de esta lucha, instándolos a reportar cualquier actividad sospechosa y a creer que su voz puede marcar la diferencia. Sin embargo, el miedo a represalias es un adversario persistente. Las amenazas y la violencia contra quienes osan hablar siguen siendo una herramienta poderosa en manos de los Guzmán. El conflicto no solo se libra en las calles, sino también en las familias. Los jóvenes atrapados entre el deseo de una vida mejor y la presión de unirse a las filas del cártel se ven enfrentados a decisiones que podrían definir su futuro. Las escuelas, al borde de la quiebra, intentan ofrecer refugio, pero se enfrentan a un entorno en el que la violencia puede estallar en cualquier momento. Los padres, temerosos de la influencia del narcotráfico en sus hijos, trabajan arduamente para protegerlos, pero la realidad a menudo es más fuerte que sus buenos deseos. Mientras tanto, la comunidad sigue buscando formas de resistir. Se han formado redes de apoyo que ayudan a los jóvenes a encontrar oportunidades legítimas, promoviendo actividades recreativas y educativas que los alejan de la influencia del cártel. En los espacios públicos, los murales, llenos de color y esperanza, se levantan como recordatorios de que la vida puede ser diferente. Las voces de los ciudadanos que se niegan a rendirse comienzan a resonar, unificando su resistencia en una lucha por la paz. Sin embargo, la batalla por Sinaloa continúa y el ciclo de violencia parece interminable. Las fuerzas de seguridad enfrentan el desafío de desmantelar una red que ha crecido profundamente en la cultura local, mientras que los cárteles, con su capacidad de adaptación, siguen intentando mantener su dominio. Culiacán, Mazatlán y los Mochis son solo algunos de los escenarios de un drama humano que se desarrolla en medio de un trafondo de lucha, resistencia y un anhelo por la paz que, aunque lejano, no se apaga. En el horizonte, la promesa de un futuro diferente puede parecer difusa, pero es un destello que alimenta la esperanza de aquellos que aún sueñan con un Sinaloa libre de miedo y violencia. Bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado no olvides dejar tu like, comentar y compartir para que lleguemos a la próxima.